Muy buenas a todos, aquí es Eduardo Ducatali y en este vídeo os voy a enseñar como poner la venda o como vendarse de forma correcta, para evitar lesión de muñeca o de rodillos. Hay mucha gente principiante o mucha gente que empieza bien entrenada, sin vendas empieza a pegar fuerte y sin técnica y al final acaba rompiéndose la muñeca o haciéndose así que, en este vídeo os voy a enseñar como vendarlos correctamente tengo aquí una venda de 4 metros la liamos y os voy a explicar. Antes de todo os voy a presentar a mi alumno fiel Anwar, muy fuerte ya tiene casi el mismo fondo que yo está fuerte, entra igual que yo buen chaval. Bueno os voy a explicar para las vendas una venda enrollada tenemos este hueco para meter el dedo y vamos girando hacia el izquierdo. Vamos a dar unas cuantas vueltas por la muñeca, muy importante 2, 3, 4 vueltas una por el dedo gordo por encima vuelo por aquí y otra vez llevan como 5 vueltas aquí ahora vamos a ir a proteger la parte de los moncillos por encima otras 3 o 4 vueltas y como estáis viendo el ventaje tiene que dar así si esa parte está tapada es incorrecto ahí tiene que haber un hueco ¿por qué? ahora al final del vídeo os voy a decir por qué bien unas cuantas vueltas por aquí otra por atrás otra por delante y vamos a hacer como una especie de X para proteger la muñeca y una vez que está más o menos el vendaje hecho vamos a meterlo para hacerlo entre los dedos de atrás hacia delante meto la venda y vuelvo por aquí y hacia atrás otra vez lo estáis viendo ¿no? explico vengo de atrás hacia delante entre los dedos vuelvo por esta parte y ahora hacia atrás aprieto el puño me doy una vuelta y otra vez el último dedo hacia delante aprieto y una vuelta y como veis ya casi me sobra unos 20 o 30 centímetros de venda que esto es muy rápido por aquí y ya tengo la venda hecha como estáis viendo un vendaje casi perfecto esto esto lo tenéis que amortar para que sea una especie así aquí tenéis que haber un hueco y aquí tenéis que haber algo que os sujete la mano ya sabéis la típica historia del mechero que así todo el mundo se pone un mechero para pelear ¿por qué es eso? pues si te pones algo aquí para que cuando pegues los dedos no se te vayan para atrás así que esta es la función de este colchado aquí pum cojo y puedo pegar fuertísimo la muñeca muy protegida no se me mueve los dedos también y todo perfecto como veis este es el vendaje lo voy a hacer con la mano izquierda con la mano derecha también importante el dedo siempre hacia la derecha ahora hacia el lado contrario unas cuantas vueltas con la muñeca dos, tres, cuatro el dedo gordo y otra vuelta ahora vamos por encima y vamos a proteger la parte de los nudillos también es muy importante tener siempre la mano abierta esto no vale siempre aquí los dedos abiertos ahí tres, cuatro cinco ahora vamos a hacer la especie de X para atrás y para adelante y otra vez para atrás y otra vez para adelante bien más o menos tengo ya el vendaje casi hecho y ahora vamos a hacer lo mismo de antes entre los dedos vuelvo por aquí voy hacia atrás me doy una vuelta y otra vez los dos del medio luego por aquí mucha gente hace esto esto es incorrecto siempre tengo que volver por aquí y hacer la X la X es para que la muñeca no se mueve tanto así que repito meto entre los dedos y es incorrecto hacer esto siempre por aquí y hacia atrás una vuelta a la muñeca a ver si me llega con esta venda y otra vuelta entonces me queda un poco justa y más o menos tengo el vendaje hecho el acolchado lo ponemos así y el vendaje listo el vendaje perfecto se me queda sabré que se me queda muy bien es uno de los mejores vendajes que me ha salido mirate tú haciendo el vídeo vendaje duro para pegar fuerte y entrenar duro así que como veis este es el vídeo de hoy me saludando a Catalina este es mi mejor alumno y entrenar duro y acumen sano vamos 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 Pero tú no me vas a olvidar De estos cabrones me quieren matar Pero tú me brincas encima de este bicho Y yo te devoro como un animal